Como quien dice, salimos de la reunión todos con una sonrisa porque bueno, todo va encaminado como nos dijeron en la primera reunión y ahora nos trajeron, vino el abogado Cristian Alderete que es el que está manejando todos los papeles jurídicos de la asociación y gestionando todo, que digamos que lo que más tiempo lleva son los papeles y que bueno, que esta semana sale la resolución en el cual la comisión que momentáneamente está inscrita van a firmar para empezar a hacer todo lo, para esperar la personalidad jurídica después así que bueno, todos los profes nos vemos muy contentos, digamos siempre alguna otra duda hay, pero todo va marchando como uno quiere y podemos llegar a decir en un futuro cercano a su tiempo que vamos a poder tener nuestros servicios públicos, digamos la obra social, el aporte jubilatorio y bueno, la revalidación del título que también nos interesa muchísimo Aparte de lo que fue la primera reunión, en esta se acercaron más profesores de danza y bueno, en esta ocasión vinieron profes de Villa Huidobre y de Huincarrenancó bueno, vino la otra coordinadora que trabaja junto conmigo, Analia Fernández de la ciudad de Levalle de Jovita y bueno, quedaron en venir muchos profes también de la parte de San Basilio vino el profe de Bunle, Edgardo Castro y más los que estamos acá en la zona, acá en el pueblo digamos, Puchu, Nelly, bueno, Johnny, Jonah, yo y después bueno, otros profes que habían confirmado que iban a venir pero por cuestiones, digamos, de la danza que por ahí tienen sus compromisos o problemas de enfermedad no pudieron asistir a la reunión pero bueno, siempre están en contacto y bueno, uno como coordinador del Sur Sur de Córdoba quedamos a cargo para transmitirle la información y la tranquilidad de que todo va marchando como uno quiere Maxi, bueno, en la primera reunión se habían tratado dos temas creo que ustedes apuntaban que era por un lado en revalidar el título, digamos para que puedan dar clase en los colegios, en los centros educativos y por otro lado, esta posibilidad de la obra social es decir que por lo menos en el caso de la obra social va viento en popa Sí, por lo que habíamos logrado entender ya se habían comunicado desde la Mutual APROS para empezar a tener sus servicios digamos, para empezar a pasarle qué es lo que podemos arreglar y bueno, obviamente van a seguir buscando más más Mutuales como también van a empezar a meterse por el lado de los hospitales y de los centros privados entonces, eso también a nosotros a mí me causa mucha sensación de felicidad porque bueno, uno que tanto trabaja en esto tanto sacrificio que hemos hecho y como otros tantos profes que por ahí no han tenido esta posibilidad que bueno, uno que joven lo tiene ahora y bueno, para ellos profes también que van a tener en un corto plazo digamos, porque ya hay muchos profes que ya están jubilados y otros que les queda, digamos, poco tiempo digamos, por la edad de poder dar clase como es, van a tener por lo menos el aporte jubilatorio en lo que es tratar de recuperar todos los años que han tenido la danza y bueno, nosotros más que felices porque ellos están luchando también por nosotros están apoyándonos a nosotros, a la juventud que podamos tener algo que por ahí ellos no pudieron tenerlo en su momento y por último, ¿cuál es la próxima reunión? eso nos quedamos en coordinar ahora con los delegados calculamos que será dentro del próximo mes o el otro y bueno, solamente queda esperar y informar ahora que el 30 de septiembre se va a presentar la asociación van a ser tres días 28, 29 y 30 el 28 y 29 se hace un plenario de información sobre la asociación que es la única asociación que va a tener todo lo que es la parte jurídica y a nivel país va a ser la primera y la única hasta ahora porque las demás que hay está todo frenado y bueno, nosotros vamos a ser los primeros la primera provincia va a ser la de Córdoba en tener la asociación y el 30 vamos a ser como el famoso cordobazo pero el jotazo en donde vamos a cortar toda la avenida Vélez Sárfiel desde el paseo Buen Pastor hasta el municipio de la provincia en donde vamos a ir todos vestidos de gaucho donde se han acercado músicos muy importantes como la callejera y otros más a colaborar porque también han sido ellos trabajadores de la danza y siguen siendo trabajadores de la danza porque a través de la música trabajan para los bailarines y bueno, están todos invitados toda la provincia de Córdoba va a estar invitada a participar de este jotazo porque nosotros cordobeses nos identificamos con la Jota Cordobesa entonces vamos a hacer lo posible para poder asistir nosotros al jotazo también y bueno, invitarlos a todos a que se lleguen a la provincia de Córdoba a participar de esto que va a ser algo histórico y en donde se va a presentar la asociación la asociación bueno, la asociación y la asociación y la asociación es lo único que va a seguir que va a ser un poco más